Bienvenidos a este video, estamos en Magical Universe otra vez Porque cuando estaba grabando el video anterior pues se cortó la cámara Es decir, se apagó mi Nintendo porque le dio la gana Y bueno, el objeto que encontramos fue una canica Una canica normal y corriente, pero bueno, no sé qué coño hacía por el mar Pero bueno, ni tan mal Bueno, como en Magical Así te subo de nivel antes Pero no te retires tan pronto como mi primer Magical, por favor Pikachu, hola Nos están saludando, corre, corre Magical Corre Pikachu A ver, menú Ah, hemos hecho logros, pues a ver qué completar Dos vistos Vale, me dan cinco diamantes Hemos conseguido diez monedas ¿Algo más? Retiro al nivel máximo Ese fue mi primer Magical De verdad, me ha hecho sufrir ¿Por qué se retiró mi primer Magical tan pronto? Yo lo quería Era mi Magical Era mi dulce Magical Y se retiró tan pronto No es justo, en serio, no es justo Yo creo que quería tener dos o tres días Y se retira No es justo Pero ni de coña, eh No es justo Justo, justo Sí, venga Ya me lo sé Me encuentres alto Sí Muy bien La Pepita Ajá, otro más A mí me viene todo el mundo, eh Ya me han venido tres personas en este juego Buenas Da gusto ver a los jóvenes entrenando a sus Magicals Sí, este es mi segundo Magical Porque es mi primer Magical Se lo retiró No, to Eso parece Eso se parece un premio Toma Solo para ti Como dicen por ahí Pepita Pepita que se da No se quita Ooc Pues vale, eh ¿Qué me das? Nah Bueno, gracias Adiós En serio Te parece un cachondeo Es que me hace risa Bueno No sé si tengo todo para el combate de Magical Pero Vamos a intentarlo ¿De acuerdo? Nosotros podemos Magical 2 Venga Omitirla Ya me conozco eso Acabo de ganar a mi rival Sin hacer nada Ooc ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Esto es ¿Perturbador? ¿Qué cojones? Sí, venga Vamos Enfrentarme No, yo Yo lo quiero ver Porque Es porque Si lo humito Es en plan No sería gracioso Vamos Salta Salta Magical Chuli Si le puse Un mote Bien Claro Pum He ganado yo He ganado yo He ganado yo Me encanta Me encanta Me estoy echando unas risas Yay Viva por Magical Fuente de inspiración ¿Qué os digo? A mí me viene todo el mundo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojones? Niño Hola ¿Qué pasada de Magical? ¿Qué forma de votar? ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? ¿Qué agallas? En serio Vale ¿Qué cojones? Nunca había visto nada igual Yo también quiero uno así Pues gracias Solo tienes que coger una caña del pescar Y pesca uno que Que esté disparatado Literalmente Y con eso quizás gana Alguna liga En serio ¿Cómo es posible que me venga todo el mundo? Esto es un poco raro Enfrentarme Sí, yo quiero verlo Yo quiero ver el combate Bueno, que pierda Sí, que me sé eso Pikachu Dame el ánimo Pikachu El apoyo de Pikachu Motiva aún más a Pikachu Gracias a Pikachu he ganado Yupi Yupi No puedo Es que es demasiado divertido Yuhu Y consigo Rango de Creador 4 Viva por mi Que buena soy Ahora los Magical de Peques Podrán llegar Hasta el nivel 14 No Pues sí Que he conseguido mucho ¿Quién viene por ahí? Fuente de inspiración ¿Otro niño? Jesús Pero yo que tengo visitas a tu triple ¿Qué pasa de Magica? ¿Qué forma de cortar? ¿Qué estilo y caballa? Sí, ya me lo dijo el otro Que iba hace cinco minutos Nunca había visto nada igual Yo también Que uno así Pues ya te dije Vete a Al mar Pesca un pez Es decir Coges la caña Que más rabia te dé Pesca uno Que le encante Es decir Que sea esperativo Y ya está Y así ganas Que bueno Estoy dando consejos En serio Lástima que no me escuchen Ay Dios En serio Es que me hace mucha risa Yuhuu Bueno Vamos a parar Para darle de comer Mira Me tengo para darle de comer Venga Come Magical Tú come Pero no te No te Es decir No te Redires antes Que si no me da algo Sube De nivel Weee Venga Sube Ha crecido Wuhuu Ha aumentado de tamaño Su motivo Se Distingue Ahora Con más dificultad Un motivo Wow Pues el caribe Ha sido el bicho Eh Pues muy bien Magical Chuli Cuando más Suficiente Los motivos Del cuerpo Esa más visible Descubre Todos los que hay Puh No me los quiero imaginar De cuántos hay Come Magical Que necesitas comer Bien Más moneditas Ya las he gastado Poco a poco Pico Pico ¿Cómo estás Tío? Uy ¿Qué hay aquí? Casi uno de los Pokémon Y la Mami Mate Y bla Blah 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 Pfff ¿Es algo que no sé? No ¡Ajá! ¡Me estás sentando! ¡Comé! Vamos a ir a la villa, a ver qué pasa Registro ¡Viva y el calva mayor! ¡Wiii! Y hay un montón de maricas diferentes Bueno, todos estos son con la gente que me he cruzado Es algo extraño, pero yo me he cruzado con todo el mundo ¿No es raro? Bueno, vamos para atrás, pero nada Tenemos que ir a la tienda por algún motivo ¿Entrenamiento? ¿Qué hay? Ah, sí, para mejorar el entrenamiento Ah, mira, tengo esto Venga, compro No, voy a mejorar el saco de poción Me voy a gastar en todas las monedas, solo para mejorarlo Para mis próximos, Magikar ¡Te quiero, Magikar! ¡Come! ¡Uh! ¡Menú! ¿Qué hay? ¡Ah, sí! ¡He cumplido el récord! ¡Gracias! ¡Moneditas! He gastado y me devuelven monedas Es que me encantan Es que me encantan Y diamantes A ver... ¿Alguna más? No ¡Yay! ¡Como es Magikar! ¿Dónde estás Magikar? ¡Magikar! ¡Magikar! Aquí Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Grabaré seguramente una tercera parte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye!